¡Suscríbete al canal! 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 A causa de esta campaña que hemos estado llevando durante toda la semana, durante todos estos meses, los feminicidios han reducido, se han reducido de una forma significativa. Y lo hemos comprobado por testimonios que nos envían personas, nos envían hombres y mujeres, diciéndome a mi amigo, por eso que usted ha estado haciendo, y el mensaje que usted tiene en esa pancarta, mi familia ahora es diferente, yo soy diferente, cumplo lo que ahí dice, amándola, cuidándola, ayudándola, y yo no la mato, ni con palabras, ni con hechos, y me dicen, yo estoy vuelto loco por esa mujer, me dicen algunas personas. Entonces, hemos comparado años anteriores al inicio de esta campaña, la cantidad de feminicidios que había, y lo hemos comparado con después de la campaña. ¿Cuántas horas usted dedica a este personaje? Dependiendo. ¿Todos los días usted se viste así y sale a las calles? No salgo todos los días por falta de recursos, por falta de recursos ya que tengo que buscar el pan. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas horas, cuando salimos a las seis de la mañana y durante todo ese día, en tal o cual intersección, en tal o cual lugar, cuando nos invitan a tener una charla, porque impartimos charlas a, como le dijimos antes, a junta de vecinos, iglesias, sindicatos y choferes, para la concientización de cómo tratar a la mujer, de cómo recuperar nuevamente esos detalles que se han perdido? ¿Usted no trabaja con la Procuraduría o con el Ministerio de la Mujer, que son instituciones que deben de llevar este tipo de mensajes? Bueno, esa es la parte triste de esta historia. Esta es la parte triste, ya que hemos llevado cartas formalmente al Estado, a la Presidencia. Hemos llevado cartas formalmente a la Vicepresidenta, que aprovecho la ocasión para decirle que ella me... Se hizo unas fotos, un video con usted. Así como usted me está entrevistando. Así me entrevistó ella también, preguntándome que cómo surgió, tocándome. Mírela ahí, mírela ahí. Fue a una intersección que usted estaba. Entonces, ella me tocaba, me preguntaba, ¿de dónde surgió? Si esto surgió de manera personal. Pero no lo han agregado a este tipo de campaña. Tomó todos mis datos. Pero aquí se gasta mucho dinero en campaña. Y yo inclusive aproveché, ahí fuera de la grabación que nos estaban haciendo, le dije, este es un medio que si nos unimos, donde ustedes nos pueden llegar, podemos llegar nosotros. Usted se ha acercado a las instituciones. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, yo me he acercado personalmente hasta a Yanet Camilo. ¿Y qué le ha dicho ella? Le he mandado todos los mensajes, videos, fotos. ¿Lo que le ha dicho, Jonas? Haga un silencio. Nada. Así mismo. Nada. No de que vamos a unirnos o tenga esta cooperación para que se pueda mover a diferentes pueblos y lugares. Pero que este tipo de idea deberíamos reproducirla. Que no solo sea Jonas Loco. Que sean muchos locos. Muchos locos. Que lleven este mensaje. Exactamente. Y yo le he comunicado al Estado, a diferentes instituciones, que le he presentado cuáles son los requisitos que necesitamos para yo poder dejar el sustento en mi casa, irme tranquilo a tal o cual pueblo y así poder expresar este mensaje. O sea, que usted lo está haciendo por vocación. No hay ningún tipo de recurso que se le dé a usted para que continúe con esta campaña. Nadie. Sino por vocación, por convicción. Para la concientización de que los hombres se vuelvan locos por su mujer. Y hasta ahora se nos están acabando los recursos. Ya salimos menos por falta de recursos. Salimos menos. Queremos ir día tras día. Que si un ejemplo, en este mes nos toca concientizar a todo el este, irnos durante todo el mes, pero que en mi hogar haya los alimentos seguros, que tengamos un transporte porque tenemos un vehículo. Ya que el gobierno no quiere y esas instituciones no les interesa, usted es un actor, usted es un profesional. Entonces, para que la gente pueda contratar sus servicios y así usted poder tener los recursos para seguir con esta campaña ya de manera independiente, ¿dónde deben llamarlo, Jonás? Bueno, tenemos correo de Facebook, Jonás Ramos Baez, lo contacto de WhatsApp y directamente es 849-256-1581. Mil gracias, Jonás. Nos encantó conocer lo que se esconde detrás del personaje. Es un ser humano sensible, comprometido con todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Gracias. Un placer para nosotros también. En solo segundos, Severo Rivera tiene varios comentarios que todos debemos ponerle mucha atención sobre el mundo del arte y el espectáculo. Así que volvemos en breve. Gracias. Gracias por ver el video.